Niñas, esta tarde nos vamos de paseo al parque, pero antes tengo que preparar las cositas que vamos a llevar. ¡Bien! ¡Qué guay, mami! ¡Me encanta ir al parque! Y Abril también. ¿A qué sé, Abril? ¿A qué quieres ir al parque? ¡Sí quiere, mami! Ya lo sé, cariño. Ya sé que Abril también encanta ir al parque. Pero antes tengo que preparar las cositas que vamos a llevar. Y hoy vamos a estrenar esta mochila nueva para el carrito. Es un bolso cambiador con un montón de accesorios. Así que voy a sacar todo, lo vemos y lo preparamos. ¡Yupi! Y aquí tengo todos los accesorios que incluye el set para el cuidado de la bebé. Miren un montón de cositas. Y esta es la mochilita nueva. Tiene dos asas para poder llevarla colgada a la espalda. Pero yo la voy a colgar del carrito. Y mirad, es súper chula. De color rosa, blanca y verde. Mirad, en la parte de abajo de la mochila tenemos una mantita enroscada. Quito el velcro. Y mirad, aquí la tengo. ¡Guau! Es súper grande. Es un cambiador para tumbar al bebé cuando le tengamos que cambiar el pañal. En la parte de delante tenemos un pequeño bolsillo para guardar cositas. En un lateral, otro bolsillito para llevar el biberón. Y en el otro lateral, un colgador con un sonajero. Mirad que bonito. Con llaves de colores. A Abril le va a encantar. Y si levanto esta solapa, que viene cerrada también con velcro, tenemos la mochila por dentro. ¡Guau! Es súper grande. Voy a llevar un montón de accesorios. Y aquí tengo todos los que incluye el set. Además del sonajero de las llaves, tenemos estos dos. Este de color rosa, con dos asitas para que Abril lo coja bien. Y este otro, con bolitas de colores. Mirad que cuco. Y también, es un mordedor. A Abril le viene genial, porque le están saliendo los dientecitos. También tenemos un pañal. Un bote con toallitas. Este bote con gel. También tenemos champú y crema hidratante. Jabón y colonia. ¡Mmm! Me encanta como huelen las colonias de bebé. Y ahora, cojo la mochila y voy a guardar todas las cositas que nos vamos a llevar al parque. El pañal que venía en el set. Y otro más, por si acaso. También voy a llevar otra ropita para Abril, por si se ensucia. Y otro gorrito. El bote de las toallitas. También el gel. La crema hidratante. La colonia. Y lo voy a llevar el champú, por si acaso, que nunca se sabe. Voy a llevar la merienda y le he comprado este potito, que es de fruta si le encanta. Y también voy a meterle la cucharita. Cierro la mochila. Y voy a poner aquí, en el bolsillo de delante, el zonajero mordedor. El otro zonajero lo dejamos en casa, que con dos es suficiente. Y le voy a dar este para el camino, que le encanta. Porque además viene con una mantita. Ya tengo la mochila lista. Y también nos vamos a llevar al parque, el patito que le regalé a Abril en su cumpleaños. Aquí tengo la sillita. He metido el patito en la parte de abajo. Ahora coloco la mochila y me voy a buscar a las niñas. Y ahora que ya estamos listas, nos vamos de paseo al parque. Niñas, ya hemos llegado al parque. Mirad que chulo. Venga Elsa, yo me quedo con Abril y tú puedes ir a jugar un poquito. Bien, he llegado yo solita. ¿Qué tal, cariño? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, mami, me lo estoy pasando súper bien. Me alegro. Venga, pues en un ratito a merendar. Vale. Venga Abril, que te llevo en el patito. Ya verás qué divertido. Ay, cariño, ¿pero qué pasa? ¿Por qué lloras? Uy, esto huele muy mal. Yo creo que te has hecho popó. Venga, que te cambio el pañal. Uy, pero cuánto popó. Por eso llorabas, mi amor. Esto estaba muy sucio. Te limpio con la toallita. Ahora un poquito de cremita. Y ya estás. Ahora ya te pongo el pañal limpio. Ya estás, chiquitina. Y ahora a merendar. Aquí tengo tu merienda Abril. Tu potito de frutas con la cucharita. Y aquí un pastelito para ti Elsa. De chocolate y vainilla. Y aquí un pastelito para ti. 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 ¿Ya no quieres más? Venga, pues lo dejamos Bebe un poquito de agua Y nos vamos Bueno chicos, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado la tarde de paseo De las hermanitas Si os ha gustado el video, ya sabéis, tenéis que darle un like Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Si queréis seguir viendo videos como este Y demás juguetes Y ahora, quedaros un poquito más conmigo Que voy a saludar Hola Keila Murillo, ¿qué tal cariño? Tu hermana me ha pedido que te salude Así que te envío muchos besitos de parte de las dos Un besito muy fuerte para Ana Bella Un besito enorme para la Tani Más besitos para Máfer Fernanda Un besito muy grande para Melanie Muchos besitos para Nazarena Un besito muy fuerte para Emma Fedorisca de Argentina Un besito muy fuerte para Isabela Rueda Más besitos para Donna Un besito enorme para Arantxa Muchos besitos para Cielo Ruiz Y el último saludo Un besito muy muy fuerte para Martina Bueno chicos, pues esto ha sido todo Os espero todos en el siguiente video Nos vemos Chao chao Besitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!